Hay que esperar unas cuantas semanas más para que haya un verdadero relanzamiento del transporte masivo en la ciudad de El Alto. Aún no existe fecha para el relanzamiento de los buses Sariri en la ciudad de El Alto. El concejal de Unidad Nacional Oscar Huanca asegura que se continúa analizando el cambio de imagen de este transporte masivo que fue implementado por el alcalde Edgar Patana, pero a la consulta de cuánto se invertirá para aquello, Huanca sostuvo lo siguiente. De que no se va a gastar un solo centavo para el tema del cambio de la imagen del transporte masivo en la ciudad de El Alto. Seguramente nuestra alcaldesa va a informar en su debido momento, por el respeto que se merece nuestra primera autoridad, voy a dejarle esta pregunta para los próximos días. Por su parte, la concejal del Movimiento Socialismo, Vilma Lanoca, aclaró que dentro del POA Justado 3, se encontrarían recursos que estarían siendo destinados indirectamente para el cambio de imagen de los buses Sariri. Cerca a 20 millones de bolivianos se está designando en el último POA Justado 3 para el funcionamiento de este bus. La gran pregunta es cuándo se lo va a poner en funcionamiento, cuál va a ser el costo, cuáles van a ser las rutas. Hasta la fecha, que ya estamos a 17 de septiembre, no tenemos respuesta alguna y prácticamente estamos en la incertidumbre de cuándo se va a poner en funcionamiento el bus Sariri. Buse Sariri, Zucanacaja, Hanyu, Hichakamasa, Kaltupatanja, Ustikiti, Ukatzti, Concejal Unidad Nacional, Hupaja, Siwa, Jutir, Urunakanja, Apasiniwa, Relanzamiento, Ucasasina, Ukatzti, Concejal Movimiento Socialismo, Vilma Lanoca, Hupaja, Mayiwa, Makataki, Irnakaspa, Kaltupatanja, Uca.